¡Y eche de mis hielos norteños! Son dos tambores los que me traen así Borracho y perdido, por Dios que va a ser de mí A esas chiquillas yo las quiero por igual Y me lastima tenerme que decidir Una me dice que ella me ama con toda el alma La otra me dice que ella me adora con gran pasión Y yo les digo que sin ella no sé vivir No sé vivir, no sé vivir Si no es con ella no soy feliz No sé vivir, no sé vivir Sinceramente no sé vivir Si me lastimas prefiero mejor morir Y sin ustedes no sé vivir Diosito santo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me obligas a tener que decidir? Una me dice que ella me ama con toda el alma La otra me dice que ella me adora con gran pasión Y yo les digo que sin ella no sé vivir ¿Qué sentimiento te impulsó para dejarme? ¿Qué sentimiento te impulsó para dejarme? ¿Y qué ganaste al destrozarme el corazón? Tanto te amé que hasta por ti pensé en matarme Oh, qué ironía de este mundo tan traidor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Es mula retobada que no sabes de gamarra Me cansaba de ensillarte si no fueras tan chaparra Soy la mula retobada que no salgo del potero No me ensillan caporales mucho menos un arriero Lo de mula si te queda porque no eres otra cosa Pero mula descarriada que te pasas de mañosa No me asustan las habladas de un arriero Malfajado Como mula soy muy bruta pero nadie me ha ensillado Música A la silla no me gustas por temor a redengarte Música Música Si estuvieras más de verte me cansaba de ensillarte Música El arriero que me ensilla necesita ser muy macho Música Música Pero tú eres un mugroso con palabras de borracho Música Música Pues me encontraba muy lejos Dios me concedió licencia Y aquí vengo de regreso Música Música Que he hecho un gato de paisajes Música Cuando paso entre los cerros Desde aquí se ve la iglesia Música Tan hermosa de mi pueblo Y llegan a mi memoria Tantos hermosos recuerdos Ya me aventé varios años Allí en Estados Unidos Yo que cruce de bocado Hoy regreso con los míos Pues no hay tesoro más grande Que la familia y amigos Dedicado a nuestros paisanos Que arriesgan todo Por una vida mejor Las Norteñitas ¡Tao! ¡Tao! Ya me iró Me echó unas frías Brindando con mis amigos En las fiestas de mi pueblo Qué bonito es lo bonito Y escuchando la tambora ¡Mi salud de nuevo, primo! Le doy gracias a mi Dios Porque ya estoy de regreso Se me concedió volver Y me siento bien contento Y abrazar a mi familia Y ahora qué bonito siento Y ahora qué bonito siento Ya me aventé varios años Allí en Estados Unidos Yo que cruce de bocado Hoy regreso con los míos Pues no hay tesoro más grande Que la familia y amigos Pero no hay tesoro más grande Que tu her ranking Gracias por ver el video.